Los queremos cantando a todos, sé que se escucha bien fuerte, vamos Es la última, fuerte, vamos Vengo a terminar contigo, te platico de mi crema No quiero ser la surla, y mucho menos tu condena Y a tarde te darás cuenta, que no arde de nuestro amor Y vas a querer reivindicarlo, solo con pedirle a robar Esta parte no la sabemos todos los que están bailando Queremos escucharlos de este lado derecho, lado izquierdo Todos los que se escuchen juntitos, eh, dice, vámonos Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú no quieres resumir Y mereces que hasta acá tanto ¡Ay, ay, ay! ¡Saluditos! ¡Echale, compadre! ¡Cantando de fuerte, dice! Suerte, vamos Vengo a terminar contigo, te platico de mi crema No quiero ser la surla, y mucho menos tu condena Que a tarde te darás cuenta, que no arde de nuestro amor Y vas a querer reivindicarlo Te darás cuenta, que no arde de nuestro amor ¡Compadre, qué bonito se escuchó aquí en la ciudad de los vientos, compadre! ¡Ese grito chicaba! ¡Qué bonito se escuchó la primera vez! Pero queremos que esta, esta última vez escuchen más fuerte No sé que se la saben, no tengan pena Y esto dice, más o menos así compadre Échale, échale Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú no lograste cumplir Si tú no lograste cumplir Si me quedaste a la hora Cómo pude enamorarme de ti Cómo pude quererte tanto Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato